Marta llegó el día, no se puede creer, después de tanto trabajo, ha llegado el día de esta inauguración de la retrospectiva de Marta Menogina aquí en Malva y del lanzamiento de un, esperamos que lo consideren, un maravilloso catálogo. Simplemente puntualizar cinco ejes que quizás no son tan evidentes en la exposición para que quizás se los lleven para reflexionar un texto. Y la primera, la primera diapositiva, tiene que ver con el comienzo de la exposición de los primeros años de Marta, obra del año 59 y 60. Marta pasa desde una obra trabajada en forma plana, trabajando con una experimentación sobre los materiales dentro de una estética que la podemos llamar informalista, a gradualmente construir unos pequeños relieves con separadores de las cajas de los pomos de pintura para pasar en la próxima a una ocupación, un trabajo, desde el plano incorpora cajas de cartón de supermercado a su obra, se inserta en la obra y luego pasará a sus primeros trabajos con colchones. Entonces la pregunta para Marta es, desde muy temprano, estamos entre 1959 y 1962 acá, Marta tiene entre 18 y 20 años cuando realiza este pasaje que hemos visto, y entonces bueno, hay un trabajo muy fuerte, creo yo, con el espacio que ha marcado toda tu producción. Me gustaría que nos cuentes un poco más sobre estos trabajos. Bueno, cuando empecé haciendo su realismo metafísico, que es los dos primeros cuadros de la entrada, pintaba excelente, es decir, todo el mundo decía, genial cómo pinta, pero nunca me interesó ser buena artista, sino de vanguardia, exactamente como vos decís, estar adelantada. Entonces te quedas en eso, los gemelos, los dos plis, que solamente quedan dos, y empecé a hacer un formalismo un poco influenciada por Alberto Greco, que en ese momento así, que era mi gran amigo. Y después rompí más con eso, porque sentía que la pasta que hacían no era tan interesante. En ese momento, por Rubén Santo Antonín, que era también amigo mío acá en Buenos Aires, se nos ocurrió que había que pasar de los objetos, que el objeto ya era Greco, porque ya lo había hecho Guillermo, lo habían hecho otros, a hacer la cosa. ¿Y la cosa qué es? La cosa es una cosa que ocupa el espacio, que tiene una significación, que va más allá del entendimiento. Entonces decidimos hacer cosas, y yo después lo que quise era meterme en la cosa. Entonces después empecé a necesitar formas blandas, y ahí empiezo con el colchón, y el primer colchón quiere decir, primero las cajas de cartón donde me meto, y después ya me meto en París y allá donde vivía en un atelier, sin agua y calcación, bueno, terrible, pero trabajaba con colchones que encontró en los hospitales, y hago esa casita de colchones en el año 62, porque creo que la gente tiene que que la obra de arte salga y se use, que la gente pueda usar el arte. Por eso digo que esta exposición misma es una retrospectiva para vivirla y no para tanto mirar. Va, son dos tipos de personas, los historiadores que pueden venir a estudiar las vitrinas, y los otros que pueden venir a vivir en el año 63, mientras se estaba realizando esa casita de colchones con los primeros colchones, Marta realiza una cantidad de obras de gran formato con estos cartones e invita a sus amigos a destruirlas en el año 63 en París. Se llamó La Destrucción, esta acción, que está de izquierda. Y veinte años después, en el año 81, en Colombia, realiza Carlos Valdés de Fuego, una obra monumental. Y creo que no solo en esas mismas dos obras, sino en toda su carrera, que Marta ha recurrido a un elemento o una acción de destrucción. Y me gustaría Marta que nos cuentes un poquito sobre eso. Bueno, la primera destrucción, yo ya estaba con el intento de Hasperin, y se me ocurrió, así, por obusis, crear un Hasperin destruyendo mis obras. Mientras tanto, yo regresaba de París a Buenos Aires, entonces llevé todas mis obras a un terreno baldío, compré pájaros, conejos, y cada artista viene y destruyó una de mis obras, construyendo su propia obra. Es decir, que también puede haber destrucción en la construcción de otro artista. Después vino un verdugo, bueno, le rompió con un H, yo le hacé los pájaros al aire, los conejos, y le prendí fuego a todas las obras. Después, con Carlos Valdés de Fuego, quise remitificar a Gardel a través de algo externo como es el fuego. Entonces, eran los primeros 17 días para poner, hacer la estructura y poner el algodón, y se quemó 10 minutos. A todas estas 10.000 personas cantaban los cantos de Gardel, y Gardel había muerto en un accidente de fuego. Pero a partir de ahí se me ocurrió descolocar a la gente a través de romper. Entonces iba a los programas de televisión acá en Buenos Aires, y rompía las máscaras, rompía los bastones, rompía la obra de arte, y descolocaba a la gente, que la gente no podía creer que yo rompía. Porque al descolocarlo, crecía. Creo que cuando la gente queda descolocada, crece. Ese es el punto máximo. Próximo Frage Pocía ando y y Gracias.